La Confederación Española de Transporte de Mercancías se ha dirigido desde el inicio de la tragedia de la DANA al órgano interlocutor del sector, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para reclamar una respuesta firme y adecuada que permita paliar los daños sufridos por las empresas y autónomos del transporte de mercancía por carreteras. Aunque el Gobierno Central ya ha anunciado un paquete de ayudas dirigidas a los residentes de las zonas afectadas, la CETM considera que no son suficientes para mitigar las pérdidas económicas que enfrenta el sector del transporte, ya que no benefician, aseguran a las empresas y autónomos que no están domiciliados en los municipios que se han incluido en el anexo del Real Decreto Ley 6 barra 2024. En consecuencia, desde el primer día, Seguran está trabajando en una evaluación rigurosa de los daños sufridos mediante el intercambio de información con sus asociados y se han comprometido a presentar dicha información al Ministerio de Transporte, que deberá destinar nuevas medidas de apoyo, esperan, para cubrir las pérdidas específicas del transporte. Entre los principales perjuicios sufridos por los asociados destacan los daños a vehículos, en donde muchos transportistas han visto sus vehículos dañados sin recibir indemnizaciones, pérdidas por lucro cesante al paralizar la actividad y los desvíos y kilomotraje adicional que han supuesto un incremento de costes operativos para los transportistas.